El mundo del espectáculo y del deporte generan millones de dólares, lo que le da la oportunidad a las grandes estrellas de vivir con excesos, lujos y locuras. Además, obviamente está la fama y el reconocimiento del mundo entero. Pero gracias a esta vida de excesos, de pronto, un buen día, estas estrellas empiezan a perder contratos, a caer del gusto del público y a llenarse solo de escándalos y, por supuesto, de deudas. Hasta que al final terminan perdiendo su fortuna y vuelven a ser una persona común y corriente. Estos son los 8 casos de grandes estrellas que amasaron enormes fortunas y al final lo perdieron todo. Vamos con el video. 1. Lindsay Lohan inició su carrera en el cine siendo una niña y en su juventud se convirtió en la favorita de toda una generación. Hasta ahí íbamos bien, pero los excesos con el alcohol y las drogas poco a poco hicieron que se apagara su estrella y que su fortuna se redujera a nada. Desde 2012 se declaró en bancarrota. Esta chica pudo haber llegado mucho más lejos, pero ahora parece que solo lucha para sobrevivir. 2. Mike Tyson, considerado uno de los mejores pesos completos de la historia del boxeo, amasó una grandiosa fortuna que en su momento se estimó en 400 millones de dólares, ya que fue el campeón de peso pesado más joven en conseguirlo, y de ahí su carrera fue una colección de espectaculares momentos en la historia del boxeo. Sin embargo, su gusto por las fiestas, donde derrochaba miles de dólares, y por supuesto, su gusto por las mujeres, hicieron que esos 400 millones de dólares se fueran diluyendo hasta quedar en nada. 3. El actor, Stephen Baldwin, declaró que debe impuestos por más de 2 millones de dólares, y que se encuentra en quiebra luego de amasar una gran fortuna en sus películas de los años 90, y tras comprar una propiedad en Nueva York por la que pagó más de 1 millón de dólares. 4. La ganadora de un Oscar, Kim Bensinger, perdió una demanda impuesta por los productores de la cinta Boxing Helena, y tuvo que vender la casa en donde vivía, y pagar 8 millones más. El juicio fue porque se negó a trabajar en dicha cinta, ya que no le gustaban las escenas sexuales que contenía, pero ya había firmado el contrato. 5. Whitney Houston, llegó a subastar objetos personales y sus conciertos, a pesar de ser la artista más premiada en todos los tiempos, debido a sus problemas con las drogas. Murió el 11 de febrero de 2012, en el hotel Burley Hilton, y tenía deudas por más de 4 millones de dólares. 6. Nicolas Cage, luego de lograr unas ganancias impresionantes, que fueron mal administradas en yates, coches, casas y muchos objetos de lujo, el actor sigue negando que haya perdido todo lo que una vez tuvo. Entre sus últimos trabajos, prestó la voz para un filme de cavernícolas en Los Crux. 7. Las extravagancias y juicios multimillonarios le hicieron a Michael Jackson vivir rodeado de deudas, a pesar de generar una gran cantidad de dinero por sus ventas, y sus catálogos musicales, o sus conciertos. Sus deudas fueron valuadas en 500 millones, pero su muerte lo ha convertido de nuevo en un negocio perfecto. 8. Brendan Fraser, con películas como La Momia y algunas comedias, Fraser pronto se convirtió en un ídolo, por supuesto, muy bien pagado. 9. Pero como ocurre en muchos casos, una mala administración lo llevó a quedarse prácticamente sin nada, pues le pagaba un sueldo muy alto a su manager, y unos 75 mil dólares mensuales a la manutención de sus hijos. Estos son los 8 actores que terminaron en bancarrota, esperemos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. 9. Comenta que te pareció el video, y si tu conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. 9. Comenta que te pareció el video, y si te pareció el video, y si te pareció el video,